Hey, muy buenas a todos, aquí Isterra comentando y les traigo un trucazo, ¿eh? Un trucazo de cómo ganar dinero con estos libros. Primero tienes que ir a comprar la horne y comprar aquí en viajes y transportes y ya no sé. Vamos a comprarse esta, 15,000 pesos. En este caso yo la voy a llamar. Perdón porque no subía videos, es que andaba muy mal y pues no, no puedo hacer. Horne. Horne. Real Tibetan-style. 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 10 11 11 12 11 12 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 Aquí, ¿vale? Al toque. Esta se va a hacer con el ladder. Esta se va a hacer con el ladder. Ahora es una bici Da igual la que compres, la BMX es la más barata, la de ochocientos Nos podrá dejar aquí o acá Y ahora es una bici Vamos aquí, cogemos el AD Vamos aquí, cogemos el AD Y ya nos van a dar ciento treinta y ocho mil pesos Es cada tres minutos es nueve mil pesos Vamos aquí, cogemos el AD Oh my god Vamos aquí, cogemos el AD Aquí yo tengo el AD Y nada Y nada chavales, si te ha gustado el video, dale like y suscribíos si no estáis Gracias Gracias Gracias